¡Suscríbete! El joven expuso en Instagram Stories que fue contactado por Sintec vía mensaje directo, y que el cantante se presentó como un reconocido músico mexicano que quería ser su amigo. Las redes sociales explotaron y algunos usuarios acusaron al cantante de sexo, pudor y lágrimas por acoso. AdChoicesAdvertisingReadInventedByTeatSintec se había mantenido en silencio, hasta que este viernes decidió contar en el programa de radio de Jessy Cervantes cómo pasaron las cosas, en su cuenta de Instagram, en cuatro breves videos, Sintec aceptó que sí habló con el menor, pero nunca lo acosó. Es importante que sepan todos primero que nada este usuario de Instagram hizo unas acusaciones que son completamente falsas. Yo soy muy comunicativo en las redes, los fans saben que siempre estoy en contacto. Cometí dos errores en este caso, ahí sí acepto mi error. Uno fue usar un par de palabras al inglés que se pudieron malinterpretar, y luego continuar una plática con alguien que no conozco. La verdad es que el lado que yo agradezco es que los fans han estado muy al pendiente de mí, muy trocuados. Yo estuve molesto cuando escuché esto, decirle a mis familiares y amigos que ya pasó la tormenta. Jessy le preguntó directamente a Sintec por qué tardó en dar la cara. Al principio me pareció algo tan fuera de lugar tan desproporcionado que pensé que no haría media, porque era un chisme entre uno o dos medios de comunicación. Sintec agregó que al menos, esta situación le dejó una lección. Me enojé conmigo misma por haber sido tan descuidado y confiado. Aquí queda una moraleja, misma que quiero compartir con la gente, hay que tener cuidado con las redes sociales, porque si bien son un instrumento que nos puede ayudar mucho, también puede ser peligroso, sobre todo al hablar con gente que no conoces. Entérate, exhibe a Talía en video íntimo. Su propio esposo, Tommy Motola. Apoyan fans en redes sociales. Los seguidores de Alex Sintec en Instagram comentaron los videos que publicó el compositor, Ale de la Reguera. Te quiero mucho amigo. Patricia Guillén 23. Tienes nuestro apoyo total. Miré las publicaciones, y me parecieron tan llenas de maldad. De parte de este chico a fuerza quería involucrarte en algo turbio. Stenorio. Pero solo no dejes de escribirnos a nosotros. Tus fans te queremos siempre y por siempre. Liz y Oliveros 19. Me encanta tu música arroba Sintec oficial, leo los comentarios de personas que te insultan, y veo sus perfiles y con esas caritas que tienen van de acuerdo con el hocico que tienen. Carmen.Garcia de Romero. Yo estoy contigo. Y creo tu versión. M.Erika Gómez. Estas generaciones son de redes sociales, y de exponer a la gente. Entre más te expones a los demás puedes encontrar la mina de oro en redes sociales, y volverte viral. Todos quieren volverse viral. Estén mucho cuidado Alex. Te mando un abrazo, y que fuerte lección te dio la vida. Osori Ogabs, los que te seguimos, que amamos tu música, sabemos que eres un gran ser humano. Mi apoyo total. Te puede interesar. Anuncia en concierto de Lacrimosa en León. Los boletos del Festival Tecate Bajío en León están volando foto. La sexy y ardiente novia de Carlos Rivera impacta en Instagram. Galilea Montijo toma sorpresiva decisión sobre sus redes sociales. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!